Vamos, 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 vamos. Si, Mahoma no viene a la montaña. La montaña va a Mahoma. Yo soy con Ivieja, yo chelazo. ¿Así sentado o parada? Sentada. ¿Quién cayó allá atrás? ¿Quién me cayó? A ver quién cayó por ahí. Supuestamente mandarle besos aquí en la cabeza a ella. Elito va a besar. Bueno, entonces. Entonces. Gracias. ¿Segura que no van a regresar ustedes? No, ya no. Ya no. Ni quiero. No, ¿por qué no? Porque nada debe, nada teme. Así es, muy correcto. No, yo digo. Escúchenme, escúchenme. Es que nada debe, nada teme. Yo tengo temor a mí. Ajá. Más eso, soy temerosa a Dios. No, yo digo, tal vez alguna cosa que no les haya gustado. No, todo me gusta. Todo bien con ustedes. Si no me hubiera gustado este año que viene en marzo. No hubiera gustado. ¿Cuándo tiene el próximo viaje más o menos programado? No tiene todavía fecha. Como seis meses. ¿Seis meses? Ah, ok. No le digo. Nada bebe, nada. Bueno. Entonces, por... Gracias igual. Por acá la esperamos entonces. ¿Qué desato mi hermano? ¿Pero que te desato mi hermano? ¿Qué desato mi hermano? ¿Qué herido que desato mi hermano? Ajá, al cabrón. No. Justa. Boca. Yo sé que están vacinando ¿verdad? ¿Libre estoy? Sí. Sí, puro. ¿Puro cotorreo es la palabra para usted? Sí, es puro cotorreo. Ajá. ¿Estás en rojo? ¿Estás en rojo? No, no, no. ¡Ven corriendo! ¡Ven corriendo! ¡Qué ojos! ¡Mira, lo tomo! ¿Cuánto me quería tomar? No, sí, ella tomó una. Ok, ok. Entonces, unos seis meses más o menos. ¿Tú no lo ves? ¿Almano? No, hace mucho. Sí. Pero bueno, cuando sabe que regrese, sabe que acá tiene las puertas abiertas. Nosotros disfrutamos mucho de su compañía. La verdad que la pasamos bien. Usted agarra el cortorreo de la plaga. ¿Ah, sí? Sabe cómo somos de bromistas. Sí, lo sé. Sabe cómo la pasamos de bonito acá con todos. Así que, gracias por habernos visitado una vez más. Y... Si no podemos pasar con usted esta Navidad porque, pues sí, no se puede porque tiene que pasar con su familia. Así es. Le deseamos una feliz Navidad. Así es. Una feliz Navidad. Digo, un próspero año 2019. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Y mucha salud sobre todo. Gracias, gracias. Y... Saludos por alguien por allá en especial. A todos sus amigos. Lo quisiera saludar a todas las personas. Bueno, de la... Se me quedó saludar a esa señora 100% salvadoreña. Ah, Marta. Ah, Marta. Sí, Marta. Sí, Marta. Saluditos, Marta. Ok. Y a todos los demás que ya faltaron. Bueno. Entonces... Saludes a... Ay, ya está el nombre. Se le fue la lengua. En serio. Aquí le llegan unas veces y las palabras... ¡Hola! Ah, no, no se dio nadie. Saludes a... Saludes a Arcelia Robles. Arcelia. Arcelia. Ok, Robles. Su escritura también. Ok. Maribel Gutiérrez. A Rosita. Y a todas mis amigas. Y a sus amigos de allá de la Dorado High School. O a ellas también. Un saludo para todos ellos y gracias por su cooperación que deben también. Ok. Bueno. Entonces, vamos para donde Lolis. A ver qué pasa. Qué está pasando por acá. Hola. Hola, buenas. Un chisme, ¿verdad? Un poquito. Estamos en otro video, ya que el otro se cortó. Con permiso, que aquí me voy a sentar yo, porque... Me gusta. Vamos, con permiso, que aquí voy a poner la patita. Hola. ¡Lolis! No. ¿A tu miedo? Dígame. Nos va a cortar yo que 28 lleva. Cuéntenos algo. ¿De qué? ¿De cuándo sería su próxima visita? Aquí. No sé. Ajá. Muy pronto. En marzo, amor. En marzo. Estamos hablando de tres meses. En marzo. Vine y alegría. Vaya, abuelito. Ya ve que le dije. ¿Va a venir antes? Ah. En marzo. ¿Cuándo cumple el aniversario? ¿Cuándo cumple el aniversario? Ah, es cierto, es cierto. Ah. Vaya. Se lo dice. Cien. Y la esperamos, no se preocupe. No, pero no. Sí. Ah, porque yo le digo que es guiñada de ángel. Y agarra la onda. O sea, es puro flegar y flegar y... Ajá. Usted también le dice guiñada. No. Si mire esta bicha está... No sabes porque le digo así a ella. Ah, bueno, 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 bueno. Díganle algo. Así que... Va. ¿Cómo le dice? Ahí dice. Ahí dice. Vuela. Vuelooo. ¿Qué callada? ¿Sabes qué le quiso decir con eso? Para. Le quiso decir que... Soy guapo. Digamos que sí va usted. Sí. Sí. Y su niña usted porque también ella la ha pasado bien. Ha hecho amigas también por acá. La sobrina. La sobrina. Hasta ahí agarra la onda. Va a beso. Decía beso. Sí. Mandaba que el papá allá pues iba. No, pero es que agarra la onda. Eso es lo que pasa. Es que no se compleja como decir de verdad y... Ajá. Pues sí. Sigue el juego. Igual que la chica agarra la onda también. Es una cuñada. Es un camarada. Aquí está. Es una onda. Es demonio. No, la dormita es que él es mi cuñada. Oye, el mío. Ah, este hermano le dio ofrecida. Ah. A ver, joven. Yo pensé que pó la mani. A ver, joven. Yo pensé que pó la mani. No, yo respeto la dormita. No, ya tiene a Mauricio Blanco. Ya no puede va al señor Mauricio. No, yo pensé que pó la mani. No, ella está blanca. Ella está blanca. Está blanca, pero la mano. Oye, aquí está la sobrina. Ah, aquí está, aquí está. como la pasó aquí con la plaga briana pero también habla español bien también vaya a la clase de inglés vamos a ver llamemos a poco que le pregunte vamos a poner que den un enfrentamiento este hizo hizo amigas briana hizo amigas que hizo amigas acá en el 4k aquí en la cita a katia a laura pregúntale en inglés cómo le ha pasado con el sabor 4k abriana a abriana a ella aquí pregunte la que pasa es que no le dije bien pregúntale si se ha divertido con la plaga para que vea pero no le dijimos nosotros porque nos olvida ven que está recopilando el disco para decir no olvida es que hay tantas palabras en el inglés o será que está nervioso un simple comentario dijo emily pregúntale pues bueno el paro es que no se le olvida también yo soy un maestro que también se lo olvidan a la maestra en inglés asesho muchecho no migueso vaya entendió tú serás mi guesho de la kukesho sí 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 tú serás mi guesho de la kukesho no 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 la kukesho no todo despejando que va a decir el caballo todo despejando que va a decir el caballo yo no soy divertido a la vida de canetín ajá yo lo dije así joel ventura antiporant antiporant ¡ifrecho! ¡ifrecho! ¡ repta! ¡Jajaja! ¡IKARA! La envidia la cargó ¡omatica ¡no! ¡sí! ¡me imagina! ¡No es que nosotros no tenemos que ir! ¡jajaja! ¡jajaja! Si no, nunca van a aprender, exactamente No le corresponde a usted decir eso, hijo Vicky, no le corresponde decir eso No, yo pregunté si a él no decía ¿Cómo criticar a la niña? No, pero la que le dijo a la niña No, que no le dijo así Le dijo algo más niña linda, hija linda Yo le dije eso, niña Ay, qué linda Yo soy mamá Cien marica Ay, qué pareció a tu papi ¿Y de quién es? ¿de Julio? Tuyo Ay, disfruta la popa Ay, entonces Loli Sí, yo le digo la popa Jajajaja ¿Y de los planos que cambió por Lucho? Jajajaja Ay, Lucho Ay, eh, eh Ay, eh, eh Este Lucho no perdone No, mañana llevo para la gartera Eso, el cambia y corrupciona, que es lo peor del caso. Espérate, 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 es que eso que el hijo de Mónica es verdad. Pero espérate, mirame, escúchame, las dos que a burlar matemos son las más ilusionadas con los bichos. Pero, pero, eh, eh, pa, tal vez sea ilusión, pero comemos al bicho, ¡Ay, que papacito indica, le paran balón! ¿A cuál bicho? No, ¿cuál bicho le comen? A ver, pero... ¿Cuál bicho le comen, vos? Simplemente llama Milton, papá, Milton, me llama. ¡Mamá! ¡Lucho! ¡Marica, al menos me lo he comido! Y vos decís, ¡ay, que mi bicho que quise aquí que me lo he comido hasta listo, hasta él indicó! ¡Dios mío, santo, y eso es mi cuento! ¡A Julio! ¡A Julio! ¡Jolio! ¡Eso es! Julito no te pienses, y es que una mujer lo achicó cuando estaba pequeño, que... ¡Ahhh! ¡Pero al menos a mí fue! ¡Ya aprendió, mire! ¡Pero al menos a mí fue contra mí, no tengo lista, así! ¡Ahhh! dejen las paredes las peleas de pareja para la casa acá acá estamos la maldad la consume yo no voy a caer tan bajo muchas gracias por haber visitado gracias por todo lo hemos pasado bonito como ustedes la esperamos la próxima ricos riquísimo 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 vamos a hacer para 24 chiqui la nota en la lista vamos a hacer para el 24 de diciembre cabal ahí bueno vemos entonces hasta la próxima que ahora fue cambiando con el sabor 4k y muchas cosas más tenemos que decir que se suscriban primero cocinar con el sabor 4k bueno entonces nos vemos el próximo vídeo